Muy buenas tardes, queridos fanáticos y amigos de Cultura Deporte, aquí con Julio, directamente del parque aquí de Campo Alegre, en la segunda etapa del torneo de Cicuertones. En esta primera jornada, este día, te voy a presentar, en esta vez, siendo entrevistado, al señor Julio, que fue el lanzador ganador de hoy, del primer juego, que ya lo libramos, arrancamos adelante con la primera victoria de esta segunda ronda. Julio, ¿cómo usted se sintió? Y esos dos compañeros, que por lo menos hoy no hubo errores, se cogió la bolita, batieron un bateo por turo, ¿cómo usted se sintió ahí? Muchas gracias, Moncho, esa fue la clave, un equipo se compone de varios jugadores que hagan su trabajo, se lanzó, se cogió bien, quiero mencionar también a Julito, el receptor, que hizo un gran trabajo, me concentré en el juego, echamos para adelante, y Master Elite, ahí, Master Elite, ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pa lo? ¿Ya? ¡Suscríbete al canal!